Soy docente de biología desde hace nueve años en la institución educativa Fontidueño Jaime Arango Rojas y soy docente de cátedra en la facultad de educación desde hace diez años. Mi experiencia con el aprendizaje basado en retos surge desde dos perspectivas, la primera como maestra cooperadora y la segunda como docente universitario. Digamos que en la primera experiencia que viví fue como docente cooperadora cuando estudiantes de la licenciatura en ciencias naturales llegan al colegio solicitando realizar su práctica 4. Esa práctica 4 tiene un énfasis en educación ambiental, ellos llegan con muchas ideas, con muchas perspectivas, ellos llegan con grandes ambiciones sobre lo que quieren desarrollar, pero cuando llegan a la institución ellos comienzan a contextualizarse, a centrarse y focalizan su información en un reto que ellos quieren desarrollar. La idea es que ese reto que ellos desarrollan sea un reto que puedan alcanzar, porque esta práctica tiene una duración de tres meses, entonces es un reto que ellos deben diseñar, ejecutar y mantener en esos tres meses que se trabaja. Por otro lado, entonces luego me ofrecen en la licenciatura la posibilidad de dictar este mismo curso, entonces ya este aprendizaje basado en retos lo veo desde el otro lado. Cómo esta metodología puede permitirle a los estudiantes, en este caso maestros en formación, acercarse de alguna manera a los contextos de las instituciones educativas donde ellos están y desde ahí favorecer el que los estudiantes mismos reconozcan sus contextos, se apropien de los conocimientos y trabajen con ellos. Digamos que el aprendizaje basado en retos permite que se integren muchas áreas y muchas disciplinas. Por ejemplo, cuando estos estudiantes llegan por primera vez a la institución educativa, nosotros en ese momento nos encontrábamos realizando la reestructuración del proyecto ambiental escolar PRAE. Y entonces en ese momento nosotros estábamos precisamente en la construcción de cómo íbamos a articular ese proyecto con las necesidades que tenía la institución. Entonces cuando llegan los estudiantes de la universidad, ellos se plantean entonces el reto de hacer el diagnóstico ambiental participativo y reconocer cuál era esa problemática general en la que nosotros nos íbamos a centrar. Entonces en ese sentido los estudiantes se plantean pues todo el reto y el reto que ellos plantean que van a desarrollar una serie de actividades con los diferentes estamentos de la comunidad educativa para identificar cuáles son esos problemas ambientales que ellos consideran que aquejan a la institución. No solamente con el fin de reconocer el problema, sino también de que los estudiantes, los maestros, los padres de familia, los directivos y todo el personal que hace parte de la institución educativa pudiera proponer también unas alternativas de solución que luego iban a ser implementadas más adelante. En el siguiente semestre, por ejemplo, cuando vuelven otros estudiantes diferentes a la institución y ya comienzan y reconocen como el trayecto que se ha venido realizando con las prácticas en la universidad, ellos dicen bueno, si la temática anterior generó que la principal problemática que se tiene en la institución educativa es el sentido de pertenencia de los estudiantes por la institución, entonces comencemos a mirar. Es una institución que tiene una amplia zona verde, entonces ¿por qué no hacemos también un reconocimiento de las principales especies de fauna y flora que hay en la institución? Entonces el segundo reto que se plantea en la institución educativa es la creación de un club científico que tiene como finalidad identificar las principales especies de fauna y flora que hay en la institución y de esa manera identificar cuáles son esas acciones que los estudiantes hacen y que perjudican el desarrollo de estas especies y también cuáles son esas alternativas de solución que los mismos estudiantes proponen para generar entonces un cambio y una transformación dentro de la institución. Estos retos anteriores, digamos que lo que permitieron en los estudiantes fue también el desarrollo de ciertas habilidades como la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, pero sobre todo el trabajo colaborativo y que entre ellos pudieran entonces desarrollar estrategias reales que permanecieran en el tiempo y que no quedaran simplemente en una actividad como muchas veces nos pasa cuando realizamos los proyectos ambientales que se nos quedan en una actividad y no se genera esa capacidad instalada que se necesita en la institución. Entonces de acuerdo con esto para alguien que quiera trabajar el tema del aprendizaje basado en retos ¿cuáles son como algunas recomendaciones que yo podría decir? Pienso que para mí el aprendizaje basado en retos es una metodología que permite el aprendizaje significativo en los estudiantes porque trabaja desde el contexto, les permite a ellos analizar las actividades desde su realidad, desde lo que hay y proponer alternativas de solución en ese momento. Adicional a ello, les permite a ellos el desarrollo de habilidades que son necesarias en todos los ámbitos de la vida, el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas, la capacidad de adaptación ante diferentes situaciones, el desarrollo del pensamiento crítico. Y por último, pero no siendo menos importante, también les permite a ellos generar ese proceso de comunicación de todo el proceso. ¿Por qué? Porque durante el reto ellos siempre se ven involucrados en su proceso. Ellos no solamente establecen cuál es el problema, sino que proponen las alternativas de solución, ejecutan esas alternativas de solución y hacen que esas alternativas de solución se mantengan en el tiempo. Entonces realmente es una metodología que permite que los estudiantes siempre estén involucrados en su proceso de conocimiento y que por ende permanezcan en el tiempo. ¡Gracias!